Es el desconocido que te quieres conocer Es el gran amigo a quien nos va a querer Nos cantamos ante el planetario Que toca un poco chiguesis hasta chis Ven, ven, ven cuando quieras Tengo yo una fuente entera Para ti, para ti Ven, ven, ven a mi verdad Tengo yo una ruina entera Para mí, para mí Ven, ven, ven cuando quieras Tengo yo una fuente entera Para ti, para ti Ven, ven, ven a mi verdad Tengo yo una vida entera Para mí, para mí Uniremos todo lo que ya haya pasado Construyamos juntos una nueva realidad Tu tiempo nunca nos va a querer Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Ven, 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 ven a mi verdad Tengo yo una vida entera Para mí, para mí Ven, ven, ven cuando quieras Tengo yo una vida entera Para mí, para mí, para mí Tengo yo una vida entera Para mí, para mí Tengo yo una vida entera 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 Tengo yo una vida entera